El Cártel Jalisco El Mencho amenazó al policía y a su cuadrilla si no se ponían las pilas y hacían su trabajo, se me ponen al tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos. Entonces, si quiere la mitad, decida tener un amigazo, cabrón, si no, a Chin asterisco, a Sumac, a la vez. Ya estoy hasta la verrr, de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo, pues por eso me extraña, cab asterisco, yo te entiendo, yo sé que tienes gente y la familia y la chin asterisco, ver asterisco, pues póngaselas, u asterisco, pilas. Sí, señor, no quiero que me apagues este put, teléfono, después te voy a marcar, y si no sé, relajaron, alabe asterisco. Tras la publicación de este material, las autoridades comenzaron con investigaciones al respecto y retiraron del cargo al jefe de policía, según informó la Comisión Nacional de Seguridad. No se dio a conocer su identidad. A principios de diciembre ocurrió un suceso similar, en el que un mando policíaco de El Salto, Jalisco, recibió amenazas vía telefónica de El Mencho, tras las cuales, fue asesinado. Eh, si quieres hacer algo ahorita vamos y rafagueamos a tu familia, le dijeron. Este suceso ocurrió porque la policía había decomisado varias armas a un grupo del CJNG tras un enfrentamiento el pasado 18 de noviembre. Me tienen que regresar todo lo que se sacó. Tengo a dos salconcitos vigilando a tu familia, nomás doy la orden y los ejecutan. Con información de Proceso y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.